¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver el momento en el cual el rey Felipe y la reina Leticia acuden a la clínica Ruber, donde está hospitalizada la reina Sofía Emérita. La verdad que pensaba que en el día de ayer se le iba a dar el alta. Ayer por la mañana el rey Felipe decía que estaba bien, que ya pronto le darían el alta. Imaginábamos que una infección urinaria tampoco es que fuera algo muy grave y que además estaba evolucionando bien y rápido, con lo cual imaginábamos que en el día de ayer se le iba a dar el alta. Parece ser que todavía no. Y bueno, hoy ha dicho básicamente lo mismo. Vamos a ver el vídeo a continuación y vamos a hablar también de la reina Leticia, que no acudió ayer en el día de hoy y así, un poco forzada por las circunstancias de, oye, vamos a corregir lo que ayer se hizo mal. Ayer no viniste, la prensa está despotricando a costa tuya. Como es lógico, no has ido a ver a tu suegra. He tenido que ir solo y hoy vienes conmigo. Así que mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, en el día de ayer la reina Leticia no acudió a ver a su suegra, la reina Sofía, pero en el día de hoy pues sí ha acudido. Vamos a ver las imágenes a la salida de haberla visitado y unas palabras que le dedica la prensa, preocupándose por la reina Sofía, los periodistas allí esperando, haciendo la guardia. Joder, la pareja esa. Un periodista dice, joder, la pareja esa. En todo el medio. En todo el medio. Qué bueno. Pasa nada, también tienen que vivir esa pareja. Ya lo tenéis ahí solitos. Bueno, ahí vienen. Don Felipe, ¿cómo evoluciona su madre? ¿Cómo está tu madre? Está bien, con muchas ganas de salir. No sabe exactamente cuándo le dan el alta, con calma. Es que no sé si lo escucháis bien. No nos han acercado mucho los micros y no se escuchan muy bien. ¿Vendrá más familia a verla? Pues dice que no sabe, ¿no? Evidentemente, él sabe cuándo va él, ¿no? Y tampoco, con lo cual, ¿cómo va a saber qué familia va a ir, no? Y bueno, la reina Leticia ahí, como la veis despidiéndose ahí de última hora, le dicen ahora también, gracias Leticia, algo así. Gracias, doña Leticia. Bueno, bien, por aquí, bien. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido exactamente y cómo ha sido todo. Hay más imágenes sobre esta visita de la reina Leticia y el rey Felipe VI a la clínica Rubber. Los reyes Felipe y Leticia, según olas, visitan a doña Sofía en el hospital. Está bien, con muchas ganas de salir, como acabamos de escuchar. Tras presidir por la mañana una entrega de premios en Canarias, se han desplazado a la clínica Rubber Internacional. Fijaros, ¿eh? Una entrega de premios en Canarias y han regresado para visitar a su madre, ¿no? Donde también ha ido la infante Elena, doña Sofía, continúa ingresada en la clínica Rubber Internacional de Madrid por una infección en el tracto urinario y en este segundo día en el hospital ha vuelto a recibir visitas de su familia, los reyes Felipe y Leticia, que por la mañana han cumplido con su agenda oficial. En las palmas de Gran Canaria han regresado a Madrid y se han acercado alrededor de las 8 de la tarde de este jueves al centro sanitario, vale, esto fue ayer, para interesarse por la evolución de la madre del monarca. Al salir han contado cómo la han encontrado, ¿vale? Estas serían las imágenes entrando. Está bien, está bien, lo mismo de ayer, con muchas ganas de salir. Ha dicho el rey Felipe que al irse ha bajado a la ventanilla del coche para comentar las novedades sobre la recuperación de su madre al ser preguntado sobre una fecha posible de alta. Ha dicho, no lo sé exactamente, pero con calma, los reyes han mostrado en todo momento una actitud muy tranquila y desde la puerta del hospital al coche, aparcado a escasos metros del acceso principal, han ido hablando de manera distendida y relajada. Bueno, los reyes han llegado en coche al centro sanitario, al mismo en el que nacieron sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Don Felipe conducía el vehículo mientras que doña Leticia iba de copiloto y al llegar ha bajado a la ventanilla para saludar a los medios de comunicación que aguardaban a las puertas del hospital. Aquí tenéis la imagen. La reina ha lucido un traje coral de huevos, blusa blanca, con drapeados y salones destalonados de Magritte, el mismo look con el que por la mañana ha entregado los Premios Nacional de Innovación y Diseño 2023. Que no sé por qué, no sé cómo les ha dado, bueno, es que tampoco sé los horarios, ¿no? Pero bueno, en fin, la verdad que viaje relámpago, ¿no? A las Islas Canarias. Bueno, a lo largo de la tarde, la infanta Elena también ha acudido a la clínica para acompañar a su madre con la que le vimos en el funeral de Fernando Gómez Acebo. Hace pocos días lo estuvimos comentando. Y el fin de semana en la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Teresa Orquijo, también lo estuvimos comentando. Eso sí, este cotillaito lo comentamos en el canal secundario Enrique García 2.0, el de la boda. La duquesa de Lugo ha llegado sola conduciendo su propio vehículo y vestida con pantalones marrones, botines Chelsea del mismo color, parca verde y sombrero. En la mano llevaba una pequeña bolsa de papel que ya no tenía a la salida cuando llevaba puesta una mascarilla quirúrgica. Imaginamos que la bolsa es pues algún presente, algún regalito para la madre, ¿no? No sé si unos dulces o vete tú a saber, ¿no? Bueno, es la tercera vez que el rey visita a su madre la noche de su ingreso, la tarde del miércoles y la de este jueves. Es además la segunda visita de la infanta Elena que ayer también se acercó al hospital madrileño para acompañar a Doña Sofía, a la que vimos por última vez en un acto público el lunes cuando la familia prácticamente al completo participó en la misa funeral que se celebró en la iglesia del Sacramento de Madrid por Fernando Gómez Acebo, sobrino del rey Juan Carlos I, emérito. El anterior jefe de Estado estuvo en la liturgia, pero al finalizar se trasladó directamente al aeropuerto. Como sabéis, ahora creo que está viviendo en Suiza, en Ginebra, si no recuerdo mal. Ya no está en teoría en Abu Dhabi. Bueno, la reina Sofía permanece ingresada desde la noche del martes en este hospital madrileño. Desde la Casa Real confirmaban que padece una infección en el tracto urinario, por lo que se encuentra en observación. Adelantaron también que la evolución está siendo muy rápida y favorable, pero es raro, desde el martes una infección urinaria, hombre, que tampoco es necesario. O sea, ya no sé si alguna vez habéis estado alguno de vosotros, vosotras, con los que me estáis escuchando, con una infección urinaria, entiendo que quizás por la edad, ¿no? Pues a lo mejor tenía que estar hospitalizada, pero nunca había escuchado que por eso se hospitalizaban, ¿no? Yo creo que te daban un tratamiento en casa y tal, ¿no? En fin, pero bueno, me lo ponéis en comentarios y así me voy enterando un poco de la película. Adelantaron también que la evolución está siendo, como decía, muy favorable, pero no hay por el momento información sobre cuándo podrá volver a Zarzuela. La hospitalización de la madre del rey es la primera en más de cinco décadas, siendo su anterior ingreso el que tuvo para dar a luz a Filipe VI el 30 de enero del año 68. O sea, fijaros que ha tenido una salud de hierro siempre, en este caso la reina Sofía Emérita. Pues nada, mi gente, recordaros que aquí tenéis mis redes sociales, abajo en la descripción, abajo del todo, tenéis también un grupo de WhatsApp para los avisos de los directos. Así que nada, espero que dejéis también vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.